Estamos en el Biker Reptos de Corazón por Siloé Hasta este punto, ¿cuántos kilómetros hay Oscar para el Biker por Siloé? En este momento, 9.5 kilómetros Nada El Biker por Siloé termina aquí en Cristo Rey Más o menos que el último, ya ando aquí a las 10 y algo El recorrido por lo que veo aquí, aquí lo hicimos en carro Nos demoramos 40 minutos O sea que en bicicleta, los salsitas se van a demorar aproximadamente unos 58 minutos a una hora Y el más pataconcito se va a demorar dos horas Y el faranduleno se va a demorar tres horas Entonces quiere decir que a las 11 estará el último ciclista de la ciudad de Cali De los mil y pico que van a subir por Siloé Van llegando más o menos el último a las 11 de la noche Si lo decís y te ve para un día entero Estamos en Cristo Rey Baique por Siloé Estamos escasamente a 7 horas de que inicie esta gran competencia Este reto de corazones por Siloé Siloé, Silite Para el mundo entero El primer ciclista estará aquí a las 9 de la noche Y el último a las 11 de la noche de hoy, 20 de febrero Siloé, Silite de parto entero Estamos en el mirador de Cristo Rey Acá en la ciudad de Cali, Colombia, Sudamérica Estamos invitando para que hoy todos los montañistas Todos los ciclistas, los bikers de Cali Del Valle del Cauca de Colombia y del extranjero Se suban pues por las calles de Siloé Hasta acá a Cristo Rey Hoy 20 de febrero de 2020 Siloé, Silite de parto entero Ahí está Oscar, el organizador principal De esta carrera Siloé, Silite de parto entero Este es Siloé, Silite de parto entero Estamos en este momento Marcando la ruta Por el GPS, por Strava De la ruta Biker de Corazón Por Retos de Corazón, por Siloé Vamos a marcar por Strava Y arrancamos en este sitio Aunque la ruta comienza en las 56 con quinta Arrancamos aquí en la cigarra Y la vamos a hacer exactamente la ruta Como se va a hacer esta noche Ya estamos a contar 12 horas de más No, 12 horas, no A 10 horas de que inicie el reto de corazón Por Siloé 2020 Con todos los equipos de bikers De mountain bikers En la ciudad de Cali El Valle del Cauca, Colombia Y también unos extranjeros Los pelados de la Universidad del Valle También estarán acá En esta ruta hermosísima del bike Esto es una cosa inolvidable Estamos tratando de gestionar Un calendario exclusivo de la ruta Calendario 2020 Vamos a ver si se puede Este es Siloé Si te voy a parmender entero Y ya te vas a marcar ahí Claro, me la estoy marcando Por la tercera Que es la primera calle Que se hace en Siloé Para sacar el carbón Ahí vemos Aquí el Parque de las Llantas Parque de las Llantas Vamos rumbo a Cuatro Esquinas Antigua Casa del M19 Coletivo de Paz En la década del 80 La Casa de la Paz Le damos a Cuatro Esquinas Nos perdonan el movimiento Pero vamos en un bólido Cuatro Esquinas Cuatro Esquinas Aquí a la izquierda Para bajarnos por los Pomos Y a donde Manzano Pasamos por un lado El Mirador de Omocino El Antiguo Bar de Encho El Vale Si lo decirte De parmender Aló ¿Qué va, papi? ¿Dónde? Estoy en este momento Voy a subir la playboy Haciendo la ruta por el GPS Porque estoy marcando las coronas Ah, ya Ah, entonces ¿Usted deja allá Más un poquito? No, ¿dónde lo veo a usted? Para que una vez me recoja La camiseta De Fernando Pelete Y se comunique con él No, pero es que yo Con ese man Tampoco me veo Porque yo no vivo por allá Ah, bueno, magnífico No hay problema Entonces nos vemos temprano, negro Yo se la llevo ¿Listo? Ah, usted me la lleva Ah, listo Sí, porque usted me va a llevar Un grupo ¿Cuál es la otra? Junto acá A David Quedando con David ¿Listo? Mándeme el teléfono de ella Mándeme el teléfono de ella ¿Vieron Rey David? Bueno No, el otro Que sigue ahí Seguida en la galería Hágale, hágale Mi Jeffer Mándelo El videro de los Inbachis Mira que sí ¿Quién sabe? Listo, listo Ah, listo Todo bien Mándeme el número de ella De todos modos Un abrazo Listo, va que todo bien Todo bien, bien ¿No se está viendo a nadie? Porque yo no tengo doble 5 Doble limosina Bueno Pégale a Dios De que vamos a subir bien Ustedes son flacos No, no, no Lo que pasa es que te carga 1200 El de ayer Si no había problema Pero yo tengo fe Que todo cambiará No, por ahí sube No, por ahí sube La ciudad es segura Y ya Primera Y toca apagar El aire El aire Hasta daros Si apagó ¿Aquí no deje el problema? Con el aire Que pierde fuerza No, pero la ya cogió Ya la cogió Ya la cogió Que lugar ¿Bien o qué? Todo bien ¿Todo bien? Hay, vení yo le debo a Iguazolandi ¿Dónde vas a estar? Listo Yo a Mirandinha Por la sexta rumbo a la estación del cable de Sierra Blanca Se está portando bien el carro hasta el momento Yo vengo camuflado Estación del cable de Sierra Blanca Estamos en la piedra, vamos rumbo al tanque O al extinto tanque Por el extinto tanque O cuando estuvo ahí haciendo los ejercicios ¿Es este cerro por aquí? Sí, por aquí Estamos hablando del Rey de Roma Estamos en los Villanuevas O rumbo a la estrella Bueno La caña es más parada pero es derecho El carro viene con impulso Y es más ancha Ay cabrón Por aquí tiene que atropelearlo Así que con la camioneta de noche es muy grandota hermano Sin embargo el hombre la manejo bien Esta camioneta es una puntería como viva ¿No? Sí ¿Qué galo es el de Air Force? No, Air Force es así Y la botellita va a ser muy linda Estamos hablando de... Estamos en la estrella Estamos dando el recorrido Para puntearlo con el GPS Con la aplicación Strava Con la aplicación Como Estamos haciendo todo lo que es la aplicación Ya llevamos 8 minutos de recorrido Hasta el momento Llegamos al activo acampamiento del M19 Última lágrima Y eso que yo hubiera hecho una mejor Si no que no la hice ¿Está buena? ¿Está buena Javi? Sí, está buena Aunque estoy parado Última hora No, está igual conmigo aquí Sí, no, ¿para qué lo ha? Chingrante, nada No hay samba Estamos de la estación Una de las estaciones emblemáticas de aquí de Siloé La estación Lleras Camarro Señores Qué bendición Siloé es el único Loma La única de la heladera Que cuenta con Mío Cable Nadie más tiene Mío Cable aquí en la ciudad No lo tiene Los Chorros No tiene Meléndez No lo tiene Tarro Corrado Tiene solamente Siloé Siloé de Bici La Loma también es Cali La Loma también es Cali Señores Les voy a preguntar Ahí vemos nuestro querido mirador Vamos a ver cuánto se demora este recorrido Esta parada sí es linda Esta parada La hubiéramos echado en su vida Esta para la próxima vez Esta para subirla por aquí, ¿oyó? La parte número dos Tiene que subir esta Esta es la parada de la iglesia La parada de la capilla Le colocamos el sudor de la capilla Estamos andando por Chorritos Yo me gano todas esas coronas hoy Es que les voy a marcar coronas a los muchachos Todos los deportistas manejan una puta aplicación La aplicación de la coronas es el que más rápido la haga Y eso es virtual Entonces yo le dije Yo te gané David Yo soy mejor que vos Ah no, vos quedaste a tantos minutos Ah vos quedaste a tantos minutos Ah pero lo saben ustedes internamente El que tenga la aplicación O sea es como un listado pues Te arroja todo el listado Sí, dale, vea ¿Qué tal Alex? ¿Qué tal Alex? Estaba bajando Chorritos Como que te mencionas el Chorrito El Chorrito Tengo ganas de agua Para tomar agua Tome No, no, no puedo moverlo por el recorrido Ah la verdad, mucha pelota Bueno, cerra los vidrios aquí para poder Sí, lo voy a decir Y te veo para donde entero Vamos pasando, pasando, pasando señores Pasando por Chorritos ¿Cómo se llama al fin? Calle Caliente Calle Caliente es aquí Calle Caliente es aquí No, ¿cuál es Calle Caliente y cuál es los Chorritos? Calle Caliente es esa Los Chorritos es allá Y cuál es el castuchito Ah, soja arriba No, soja arriba Ahí es donde van a estar los soldados Está el expendedor ahí Nadie lo ha visto Solamente quedó grabado por Si lo es visible o si, si te ve Pero yo no sé de dónde queda eso Nuestros videos no tratan de Desnubar a ninguna persona Que esté fuera de la ley Eso es un problema de la justicia Nosotros que hacemos es trabajo social Sí, señor Estamos aquí No nos interesa Absolutamente nada Lo que tenga que ver con problemas de Adiciones Problemas de criminalidad Entonces es compleja del país Eso, ahí va Vamos a bajarla acá porque esto es cañado Sí, sí Claro Va a cogerla feo, mijo No, es que se me quedó con cinco gordos La subida a la capilla, ¿no? Esa no hay que dejarla para la parte 2 Esa es buena Llegamos a la C Comuna del barrio Tierra Blanca Nosotros llamamos la Biblioteca La Biblioteca de Tierra Blanca La Biblioteca de Tierra Blanca le llamamos nosotros Aquí nos impulsamos hacia La estatua de Contra la opresión Pero una cuadra antes Volteamos En otra que es muy parada ¿Dónde nos quedó la camioneta ayer? No, se quedó feo porque iba bajando el otro carro, ¿no? De ceros Entonces, ¿qué es la estatua? Abajo Abajo Otra que quiere subir es la ciudad de la estatua de allá abajo ¿Cómo cogerla de allá abajo? Es por los chorritos Ah, es por los chorritos que va No, no puede ser de cifra por los chorritos El carro no va por ahí Aquí es donde quedó la camioneta de Vamos llegando a la estrella otra vez Y rumbo Esta va a salir aquí La escuela de los chorritos Hay que acudir aquí El fin de uno Y sale uno a la estrella de uno ¿Sí o no? Sí Ese era el circuito que había que hacer Sino que nunca lo pensamos Haber salido derecho ahí No, pero el que tienen ustedes Es super sobrado No, no, no Para habernos comido este pedacito Haber seguido derecho a la última lágrima Porque nosotros vamos para la última lágrima ¿Para qué nos dimos esta vuelta acá? Sí, pero esta es más amplia La carretera es más amplia Sí, esta sí es La de allá es muy flacochenta Volvemos de nuevo a salir A la escuela de los soldados, señores Hicimos totalmente el recorrido Pero yo marcarlo es hasta Cristo Rey Cristo Rey, sí Son 10 kilómetros Es decir, no es carretera Es un camino Es un camino Eran los caminos de Siloay Ahí la embarramos Aquí a la izquierda La última lágrima No, ya, ya, ya No, ya no viene Porque ahí está Ya, es el tibio ahí No, el de la moto, hombre Es el carro, no, pues el carro Está en la última lágrima Ah, no, viejo huevo Peripecias acá en la... Listo, tío ¿Clos o llanta? Los... Susclos Y aquí en la punta De la última lágrima Claro, es un capitán Es un capitán de Japón Un reconocimiento Como agregaré en 32 días ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Imagínate 32 mensajes de texto Durante 32 días ¿Cómo? Ya apenas me corto Toma, él tiene una previa Se llama... Uy, es que hoy le ha dado Mucha... Ya, que va Ya, acá Ya, acá yo Nos dimos para El lado de ese pedazo Ya va a decir el primo Arca de Nodé Vamos a llegar al mesón De las Lomas Y ahí a la izquierda Hacia Cristo Rey La vinencia La vinencia El viejo Eso Jaramillo Patriarca Patriarca Deja Ah, y los pizzeros Van a ser aquí Sí Que el arca de Nodé Les prestó ese pedazo Ah, bueno Y les prestó ese pedazo Lo que va a ser aquí Ah, listo Bacanísimo Cuidado